Hola, mi nombre es Miss Lomeli y les quiero dar la bienvenida a nuestro salón. Bienvenidos a tercer grado este año escolar. Espero llegar a conocerlos muy, muy bien a ustedes, a mí y yo a ustedes. Voy a presentar un poquito lo que vamos a ver en este año escolar. Hoy es jueves 26 de agosto y esto es solo para hacer una conexión entre ustedes en casita y aquí su maestra en la escuela. Como les dije, mi nombre es Miss Lomeli. Nuestro salón será el 206 y aquí están las formas en que se pueden comunicar conmigo. Si tienes la aplicación de Remind, el código es arroba 206 GSA o mi correo electrónico es mdlomeli arroba cps punto edu. Una de las cosas muy importantes en este año escolar va a ser nuestra responsabilidad social. Les vamos a pedir que por favor siempre usen una mascarilla, un cubrebocas durante todo el día aquí en la escuela y recordarles que la tenemos que tener bien puesta donde nos cubra nariz y boca. Medidas de seguridad. Una de las cosas que nos han pedido a todos los maestros aquí en la escuela y todos los que trabajamos por CPS es de vacunarnos. Tenemos hasta el 15 de octubre para estar todos vacunados. Igual lo más importante que quiero decirles en esta página es la importancia de el cubrebocas por favor. Vamos a mantener la distancia ahora en vez de ser seis pies son solo tres pies de distancia entre un alumno y otro. Y ahorita les voy a mostrar el salón para que vean cómo lo he acomodado para mantener esa distancia. La importancia también de desinfectarnos las manos aquí en el salón va a haber desinfectante y también les voy a dar a cada quien a su propio desinfectante personal. Lavarnos las manos con frecuencia. Y también en la habitación tenemos dos purificadores de aire. Examen de salud diaria. Diferente a en la primavera este año escolar no van a tener que completar la evaluación o la encuesta a diario antes de poder entrar a la escuela pero sí es muy muy importante que ustedes en casita vean que si los niños están enfermitos y tienen tos y tienen fiebre mejor no mandarlos a la escuela para prevenir en la transmisión de COVID. Yo sé que no siempre es eso pero a veces se tarda en darse uno cuenta. Viajar. Ahorita que regresamos de verano muchos de nosotros a veces hemos viajado y aquí solo queremos resaltar de que si no estás vacunado y saliste del estado de Illinois en los últimos diez días nacionalmente si saliste solamente a algún estado de Estados Unidos tienes que obtener una prueba de no más de 72 horas antes de tu llegada a Chicago. Y si viajaste sin terción internacionalmente si fuiste a México por ejemplo debes quedarte en casa durante siete días y hacerse una prueba antes de poder venir a la escuela. Ok, la entrada a la escuela. Cuando lleguen con sus hijos vamos a hacer una fila y ahorita les voy a mostrar por qué puerta vamos a entrar y todas las personas deben de llevar una máscara en todo momento. Los estudiantes deben de mantener una distancia de tres pies en la fila y el personal estará presente para ayudar. Los padres no podrán entrar al edificio a la hora de la entrada. Por la mañana. Necesitan, si necesitan hablar con alguien necesitan dar la vuelta y entrar por la puerta uno por la oficina hasta las 745 AM. Y aquí está una fotografía Arial donde podemos ver el estacionamiento grande que está por la calle Huepo. Nosotros vamos a formarnos aquí el 206 y vamos a entrar por la puerta 8. Ok, entonces si por favor vienen por la calle Huepo. Estamos formados aquí el 206. La entrada. Si llegas tarde después de las 731 necesitan o si la puerta está cerrada por la calle Huepo van a tener que entrar por la puerta principal por la calle Sacramento. Y lo último que les quiero decir antes de mostrarles nuestro salón es de que mañana viernes tendremos nuestro picnic de regreso a la escuela. Aquí vamos a estar los maestros para que por favor vengan a saludarnos y espero verlos aquí a los que se les haga posible venir. Y ahora voy a mostrar. Déjenme cambiar de aquí para poder mostrar el video. Déjenme ver. Uy, creo que se me va a dificultar un poquito. Así es de que antes de quitar la presentación y poderles mostrar el salón, lo que sí quiero que sepas de inmediato es de que vamos a tener un gran año. Yo estoy muy emocionada. Quiero conocerlos a todos. Hay algunas cosas que no podemos controlar y otras que sí. Y una de esas cosas es nuestra actitud. Entonces les pido que por favor tengamos una actitud positiva. Trabajemos duro y hagamos nuestro mejor esfuerzo. Vamos a divertirnos mucho. Tengo muchas cosas divertidas planeadas. Quiero decirte que estás en buenas manos. Tomaremos nuestros días paso a paso. No te preocupes. No te pongas nervioso. Estoy aquí para ayudarte. Así es de que si Dios quiere, nos vemos el lunes 30 de agosto a las 7 y media por la puerta 8. Voy a dejar de presentar para mostrarles nuestro salón. Ok. Espera. Presiento que ese anuncio salió todo el tiempo. Ok. Voy a empezar por aquí, que aquí es donde yo me siento. De este lado tenemos donde está nuestro calendario. Algunos letreros, anuncios o más bien dichos que son importantes para nuestro salón. Ok. Aquí, aquí, dejen dar la vuelta así. De este lado. Uy, como no funciona bien esto. Déjenme intentarlo de nuevo. Ok. Cuando entre, voy a escribir una bienvenida así. Aquí, vamos, era del lado derecho de cuando entres. Aquí es donde vamos a poner nuestro horario. Ok. Más para acá, vamos a tener aquí nuestros objetivos, lo que vamos a aprender todos los días. Aquí tengo un pizarrón donde vamos a poner toda nuestra escritura. Aquí tenemos, déjenme ver si se ve, el carrito donde tenemos las computadoras. Ok. De este lado, aquí, aquí, está este carrito donde van a estar sus audífonos. Y aquí vamos a tener nuestros libros. Cada quien va a tener sus libros que va a estar leyendo. De este lado está nuestra librería. Por cierto, ve pensando, ¿qué libros te gusta leer? Porque vamos a poder ordenar libros y me gustaría saber qué es lo que más te interesa leer. Ok. Y de este lado es donde yo me voy a sentar. Y déjenme enseñarles hasta ahorita cómo va nuestro salón. No está todo definido en nuestro salón este año. Solo vamos a ver 16 estudiantes y yo su maestra. Y de vez en cuando también vendrá Miss Ortega y Mr. Holt a ayudarme. Tengo dividido esto en cuatro grupos con cinco mesas en cada grupo. Pero solo habrá cinco, cuatro estudiantes en cada grupo. La mesa que está en el centro es para dividir y guardar la distancia. A ver si funciona. Como pueden ver, los útiles todavía no los reparto. Pero no se preocupen por los útiles. Todo lo vamos a tener aquí ya listo y preparado para ustedes el lunes. Ok. Es todo lo que les quiero decir. Bienvenidos. Es un placer. Espero conocerlos en persona. Si pueden venir mañana viernes, los veo aquí. Yo voy a estar en la estación de la comida. Y estoy muy emocionada. Ok. Nos vemos el lunes. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!